Comenzamos nuestra rutina de noche este día utilizando el nuevo set de Juego Milagroso después de haber lavado el rostro con el limpiador 4 en 1, enjuagado y secado el rostro. Comenzamos con nuestra crema de contorno de ojos y voy a estar agregando de la línea clinical el reductor de líneas, 8 gotas y a toquecitos, el retinol y la leche facial. Recuerden rostro y cuello de todos los productos y del nuevo set voy a seguir con el gel de noche que contiene extracto de manzanilla y estas perlas claras y rositas que son resveratrol y derivados vitamínicos. Al salir el producto se desintegran y pues todos estos beneficios se los aplicas a tu rostro. Para finalizar voy a estar utilizando la loción facial humectante con antioxidantes así es que ahora sí tienes toda una rutina completita y no compliques tu rutina pensando que va a ser muy difícil cambiar a este nuevo set así es que te lo recomiendo si estás buscando ordenar el tuyo o estabas dudando en agregarlo yo estoy encantada con todo el set así es que ordena el tuyo por mensaje o puedes ir a mi página en línea está el enlace en mi Instagram y en mi Facebook para que puedan ordenar su set bye